Todos los años, cuando el trigo está maduro, llegan hasta las dos castillas, hombres de Galicia, Extremadura, Cuenca, de las tierras altas de Andalucía. Es una emigración temporal y lógica, vieja como nuestra tierra o nuestro pan, que se repite todos los años, puntualmente. El trigo es mucho y los brazos pocos. Por eso, las gentes de tierras de pastos, olivar o viña, donde la labor en esta época es nula, vienen a la llanura amarilla, horizontal e interminable, y emplean su esfuerzo en uno de los más nobles y antiguos oficios de la tierra. Son los segadores. Vienen hombres y mujeres y chicos en este viaje de ida y vuelta por la meseta, bajo el cielo azul. Estas cuadrillas de segadores cumplen un rito antiguo de trabajo y camino, y se hermanan a los hombres y las mujeres de las risalles del Po, a la gente valenciana que sube hasta las tierras de la Camarga, a los piquers que llegan desde Oklahoma a la California dorada, a los espaldas mojadas mexicanos que atraviesan el río grande. Este film pretende contar, pura y simplemente, los trabajos y los días de una cuadrilla de segadores. ¡Suscríbete al canal! 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 Está bien Buenos días Buenos días Es Juan Díaz Viene de la cárcel Ha estado diez años Buenos días Buenos días ¿Le conoces? Es Juan, el hermano de la Andrea Estaba en la cárcel Mató a un hombre Es Juan Díaz, ¿verdad? Ya lo ha soltado Él no tuvo la culpa Pobre ¿Y ahora qué? ¿er lo ha soltado? No, no, no. Andrea. Andrea. Tú debes ser, Andrea. Yo... Yo soy... Juan. 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 Déjame que te vea, mujer. Te pareces a madre. Los mismos ojos. Eres guapa, ¿sabes? Eras así cuando... cuando me fui. ¿Cuántos años tenías? Nueve. ¿Y ahora? ¿Y los mozos qué dicen? ¿Eh? ¿Querrás comer algo? Lavarte. Estarás cansado. He tenido que venir andando desde la peadero. Ahora... Quiero verlo todo. Estar contigo. ¿Qué fue de Pilar? Se cansó de esperarte. ¿No se acordaba de mí? Poco. Casi nada. Y yo solo recuerdo... que había gente. Mucha gente. Toda la gente de la casa vieja. Sí. Ahora estarán temblando. Muertos de miedo. ¿Quiénes? Los de la casa vieja. La madre. Y él. Luis el torcido. No he hecho más que pensar en este día todo el tiempo. Ya has vuelto. Ahora arreglaremos cuentas. Ahora las pagarás, torcido. Tendrá crecido. ¿Pagar? Sí. Tendrá crecido. Dispuesto a todo. Tienes que estar atento, Luis. Ya ha vuelto. Usted, madre, siempre creyó que Juan no iba a volver. No le han matado. Eso tenían que haber hecho. Matarlo. En cambio... Mira. Unos años y fuera. ¿Le parecen pocos? Pero, ¿qué teme usted, madre? Juan no puede revolverse contra nosotros, contra la casa vieja. Y él lo sabe. No hará nada. Ya lo verán. No quiero que hables con él. ¿Y por qué no? Juan querrá trabajar. ¿Me puede servir? No quiero verlo aquí, Luis. No quiero que olvides. La casa vieja se cae, madre. Eso tampoco quiere usted verlo. Y todos ya se han dado cuenta. Solo usted cree que nada cambia. Que todo sigue igual. No quiero que olvides. Tienes que acordarte siempre. Nadie debe olvidar lo que pasó. ¿Ellos tampoco? Ellos menos que nadie. Hay que recordárselos siempre. Para que sepan lo que hizo cada uno. Para que no se olviden. Para que nos odien. También odio yo. Usted sí, madre. Usted sí puede. Usted está siempre aquí. Encerrada entre estas cuatro paredes. En esta casa que se viene abajo. Yo no. Yo tengo que estar fuera con los demás. Trabajando con todos. Así no es tan fácil odiar, madre. ¡Miradle! ¿Ese es el Juan? Sí, el que mató al mayor de la casa vieja. Dicen que dicen, Tinorio. Otros piensan que él no hizo nada. Y que alguien le colgó el muerto. Alguien de la familia, ¿verdad? He oído decir que todo fue culpa de Luis el Torcido. ¿Usted qué piensa? Desde que yo recuerdo, siempre estuvieron los días y los de la casa vieja odiándose unos a otros. Luego pasó lo que pasó. Aquella mujer, Salvador, Juan, el otro hermano... ¿Qué otro? Uno sabe cosas, chico. Y no te las voy a decir a ti. Bueno, el Juan ya pasó lo peor. No le mataron y ahí está. Lo peor viene ahora para el Torcido. Juan querrá vengarse, ¿verdad usted? Puede que sí. Puede que no. Y si fue él u otro el que mató al hermano del Torcido, ¿quién lo sabe, eh? ¿Quién lo sabe? Pues... ¡El muerto! ¿Sabes quién es? Salvador. Eso. Salvador. El amo de la casa vieja. El hermano mayor de Luis el Torcido. Yo no te maté. ¿Verdad, Salvador? Salvador. Pero he pagado como si lo hubiera hecho. Alguien me colgó tu muerte. Ese alguien... Fue el Torcido. ¿Cómo lo sabes? Estoy segura. Fue Luis. Ojalá fuese verdad. Lo es. No, no lo es. No está segura, ni yo. Y tengo que estar seguro para... para matarle. ¿Algún modo habrá de saberlo? Mirarle. Sí, mirarle. Ponerse delante de él y mirarle. Y hará algo. ¿El qué? No sé, pero hará algo alguna vez. Mudará de color o... o le temblará la voz al mentir o bajará los ojos. Yo lo notaré. Y tú. Y todos. Y entonces. le podrás matar. Tienes que jurarme que le matarás. Andrea. Tienes que jurármelo. Por madre, por todos los nuestros que están aquí. Júrame que matarás al torcido. Sí, es él. Es él, es él. Ya lo verás. Júralo. Júralo. Lo juro. Juro que mataré al torcido. Está bien. Habla. Digo que aún es tiempo de subir a Castilla y a Segar. Y mejor mañana que pasado. Calla, viejo. Sigue. No hay más gente aparte de estos con la que puedas contar. Sé que andas formando tu cuadrilla. Tú, Santiago el Viejo, Pablo el Tinorio y el Chico. Y no puedes. Estáis descabalados. Justo. Sobra uno. Dos segando. Y un atador. O faltan dos. Según se mire. Tú. Y Andrea. Eso es. Andrea podría atar. Y cuidar del rancho. Y de nosotros. Lo digo con buena intención. Así lo entiendo. Yo, antes, era buen segador. ¿Podrás ahora? Puedo. Muy seguro estás. ¿El hambre? ¿Y si no nos arreglásemos? No saldríais. Y os hace tanta falta, comando. Ni no por dónde me necesitáis. Bien, la cuadrilla la mando yo. Nosotros cuatro las oces. Maxi y la Andrea atadores. Andrea también se ocupará del rancho. ¿Os vale? Sí. De cada contrata, llevaremos cada uno una parte igual. El chico media y Andrea otra media. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. No se hable más. Saldremos mañana. Si os parece, os espero en la fuente a las siete. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué mira, madre? ¿Qué quería que hiciese? ¿O quiere que nos muramos de hambre? No lo entiende. Nos va a hacer muy buen apaño el dinero de la siega. La casa vieja se cae, madre. No lo ve. Y cada uno tira por su lado. ¿Dónde están mis hermanos? Es más cómodo irse a la ciudad. De lo que sea, de pobre. Solo el torcido aguanta. ¿Qué me importan a mí ya Marcial y Salvador? Están muertos, muertos, muertos y basta. Tenemos que vivir y comer. Y usted también. Y para eso tengo que echar mano de ese hombre. Entiende, madre. Entiende. Le necesito. Y ella. Buenas noches, Luis. Buenas noches, madre. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Luis. Que la cogí del trigao Ay, amapolas por blanca yo te traigo Que la cogí del trigao Con pájaros yo esos colorea Con los tudosos lea Cuando me hablaban de amor Ay, 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 ay Y soy capaz de casarme contigo Tienes razón Que a lo mejor me prefiere Ella como marido y no como tierno Se hace muy largo De allí encerrado no hay que pensar Pensando no se vuelve lento Ya debes hermano, ya Si Sobre todo si no se tiene culpa Fíjate Música 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 Habeis venido tarde Sois nuevos Los de Cuenca estarán al caer No es eso En esta semana Fígurate que me diese por esperarlos Son más baratos y ya han venido otros años Cuatrocientos duros Y mantenidos Claro, la costumbre Aceite, tocino, atatas, garbanzos y pan Y vino Y vino Ven, echar un cigarro Viejo, tinorio ¿Y cuántas comidas dan? ¿Cuántas queréis? Dan cuatro en todos lados No os moriréis de hambre, no Queda lejos Según se mire Con este ya son tres los veranos que vengo por aquí Ya me decía yo ¿Dónde habré visto a este hombre? Veníamos a casa de don Fernando Alonso Vamos y ¡Gracias! 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 Toma. Me gusta verte así. Te sale a los ojos lo mal que me quieres. Guárdate de mi torcido. Y tú de mí, mujer. Nunca se sabe cómo acaban las cosas. Y yo sí lo sé. ¡Andrea! El primer día es el peor. ¡Qué grande está la luna! ¡Qué grande está la luna! ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¿Veis lo que decía anoche? Es el surco de Juan. La cuadrilla tiene que ir por igual, a mi paso. Sí, que luego partimos igual. Eso. No hay por qué mantener a nadie. ¡Cortido! A mí me han mantenido durante diez años. ¿Entiendes? Y aún falta por saber quién hizo que me regalaran la comida. También te regalaron la cabeza, hombre. Váyaselo uno por lo otro. Espera. Aún no es tiempo. Venga, a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! Digo torcido si te parece que pasemos aquí la noche Y mañana de amanecido subimos hasta el pueblo Total ya no quedan muy lejos Está bien, vamos Anda chico, ya sabes lo que dicen del que llega el último ¡Eh, Tidario, tramposo! ¡Ah, ah, ah, ah! De gracia aquel que come El pan por la amanece ¡Ay, mi brazo! ¿Qué pasa, Tinerio? ¡Deprisa, un atraero! ¿Qué ha sido, Tinerio? ¡Tinerio! ¡Tinerio! ¡Traí, ata fuerte! Aprieta mucho, viejo Aguanta, hombre, aguanta Aguanta ¿Qué tal, Tinerio? ¡Andrea, sal y vinagre! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! Toma Déjame ver ¡Maldita sea! No acabaremos nunca ¡Nunca, nunca! Solo faltaba esto Al Tinerio le duele, ¿comprendes? Total, mala suerte La suerte se la hace uno Si cantara menos y estuviera más en lo suyo Nada hubiese pasado Me saltó la hoja No te hagas mala sangre, torcido Luego de almorzar seguiré Ya veremos lo que das de sí No cambiaréis nunca ¿Dices algo? Siempre habéis sido igual Vosotros Los de la casa vieja Siempre a lo vuestro Y que reviente el que sea Óyeme tú, Juan Díaz Me estás buscando y me vas a encontrar Mi gente es como es Y si hablamos de reventar También os habéis aprovechado de eso Todos estos años ¡Bien! Que muchas cosas que eran de otros Se os han ido quedando entre las manos Y por si fuera poco Me habéis quitado hasta ¡Mientes! Te lo digo en la cara ¡Mientes! Sabes que no Sabes que no he mentido nunca ¡Tú! Todos los tuyos sabéis de sobra Que yo no maté a Salvador Y algún día yo sabré Quien me colgó el vuelo ¿Cómo? ¿De qué manera? ¡Ti! ¡Ya se verá! A lo mejor Partiéndote el corazón ¡Prueba! ¡Anda! ¡Quieto! ¡Prueba! ¡Quieto! ¡Anda! ¡Anda! ¡Prueba! ¡Quieto! ¡He dicho que os digo! ¡Quieto! Debe ser el sol Que os sorbe los sesos Y os vuelve locos Aquí hemos venido a trabajar A coger algún dinero Y luego volver a casa Aquí no hay nada más importante Que el pan de los nuestros Y aunque reventemos de odio O de rabia O lo que sea Aún nos queda de estar juntos Y juntos vamos a estar Pese a quien pese ¿Habéis oído, eh? ¿Habéis oído? ¡Quieto! 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 ¡Eh, Maxi! ¡Estoy aquí! Venga Venga, venga Aquí este señor es también forastero Y me ha preguntado si podía pasar la noche con nosotros Buenas noches Hola, buenas Siéntese ahí mismo, siéntese Puede usted quedarse si gusta Y hasta comer y beber algo Aunque no creo que esto sea muy del agrado de un hombre de ciudad De ciudad soy, sí señor Y a lo mejor es también de esos que andan midiendo cosas Se refiere a un tipo que encontramos hace unos días No, soy escritor Escribo libros ¿Y se gana la vida así? Sí, más o menos ¿Y qué escribe? Pues ando por estas y otras tierras Y hablo de ellas y de sus gentes ¿Qué va a decir de nosotros? Esto Cómo me encontré con ustedes Y cómo me invitaron a cenar Y de las cosas que hablamos Vienen de muy lejos Somos gente de la sierra Allí en el verano no hay trabajo Así que subimos hasta estas tierras Y siempre se vuelve a casa con algo Pero eso quien mejor se lo puede explicar Es el torcido que es nuestro caporal ¿Y por qué le llaman el torcido? ¿Y por qué le llaman el torcido? Las cosas Mi familia Y los que son mis amigos Dicen que es porque estuve muy enfermo Iba para muerto Y después Cambié de idea Los que no son amigos míos Porque aseguran que soy de mala condición Pero esto son cosas viejas Cuyo comienzo ni siquiera recuerdo Aunque sé que no me hacen ninguna gracia El caso es que así me llaman Y así me moriré ¿Y todo esto lo basta escribir? Eso pienso Siempre que a ustedes no les disguste ¿Qué va? Lo que no llego a entender Es por qué necesita usted caminar Como lo hace para luego escribir Yo me echo a andar y ver Porque siento la necesidad de conocer mi tierra Y las gentes que en ella viven Y pienso yo Que conociendo a la una y a los otros Me conoceré yo mismo mucho mejor Porque creo Que lo importante es hablar con todos Y ver qué piensa Y qué le duele a cada uno O de qué se alegra O cuál es su esperanza Que muchas veces los enemigos Lo son por estar apartados y sin hablar Y no por otra cosa Porque nadie puede vivir solo Ni nadie está solo Y cada hombre debe contar con su vecino Y así La mejor palabra es amigo Que quiere decir lo contrario de egoísta Al amigo se le conoce porque olvida Y si ha de perdonar Perdona De este modo el corazón Está siempre como limpio Y a punto para latir de nuevo Esta tierra nuestra Lo que de ella conozco Es grande y hermosa A ratos buena A ratos mala Y en ella estamos todos juntos Todos somos vecinos Y todos podemos ser amigos Por eso Nadie puede sembrar cizaña Y llamar a unos buenos Y a otros malos Porque de todo hay Y mezclado Se me antoja Que todos formamos Como una gran cuadrilla Cada uno Con sus cosas por dentro Pero todos juntos Todos a la par Todos segando la misma mies Espera mujer Déjame pasar Espera te digo Me quieres madre Se te ve en los ojos ¿Por qué Andrea? Mala memoria tienes torcido Por mucho que yo recuerdo Siempre te veo así En contra mía Deseándome lo peor Lo peor aún sería bueno para ti No podemos ser amigos Ese hombre lo ha dicho ¿Sabes los años que tengo? ¿Lo sabes? Pues todo ese tiempo Llevo maldiciéndote a ti y a los tuyos Y ahora ya no te podrás escapar de mi tu... Maldita mujer Estás llena de mala sangre Mi madre tenía razón No hay que olvidar No hay que perderos de vista un momento Hay que estar siempre encima de ti Y de Juan Y de la gente de Mostaralea Siempre recordando lo que pasó Para que sepáis quién es Y dónde está cada uno Para que no podáis ni soñar Si quieren levantar la mano Sois mala gente ¡Sí! Y alba mala Que hay que arrancar de cuajo Mala gente, sí Mala raza Y tú la peor ¡Tú! Lástima Sí, lástima Vieron y me dijeron que tú Hablabas amar de mí Y mira mi buen pensamiento ¡Tú! ¡Eh, senadores! ¡Eh! ¿De dónde venís? Somos gallegos de Santa Marta de Teixido Y vosotros... ¡Andaluces de la sierra! Ya podéis estar tranquilos Ya hemos llegado Enseguida iremos a ayudaros ¡Ja, ja, ja! Este debe ser el listo de la cuadrilla Anda con él, Tinorio Anda con él ¡Anda! Anda ¡Vamos, Tinorio! ¡Vamos, hombre! Bueno ¡Te agradece! Así podréis comer algo ¡Hambrientos! Y además para que aprendáis a cegar Os vamos a mandar al zagal de la cuadrilla ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mándanos la mujer! ¡Ja, ja, ja! ¿Y para qué queréis pan duro Si no tenéis dientes? ¡Ja, ja, ja! Ya pondremos a remojo ese pan ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Tinorio Están ganando Sigue ¿A mí? Sí, a ti ¡Vamos, contesta! ¡Anda! ¡Os iba a sentar mal! ¡No se hizo la miel para la boca del puerco! ¡Ja, ja, ja! Anda con él ¡Eh, andaluces! ¡Fijaros cómo ciegan los hombres! ¡Vamos a verlo! ¡Pata sucia! ¡Ja, ja, ja! No me mire de ese modo Que me vas a adormentar Que no sento de dormir Y sentiré yo despertare Que no sento de dormir Y sentiré yo despertare ¡V어� Lords! ¡Que báila, Allahu niño, ...que báilame, Manuel niño con la de laida! Que báilame, Manuel niño, ...que báilame, Manuel niño, ...baila, ...báilame, Manuel niño con la de laida! Apriétame la torda, ve maliera Que tal lo cegadores, un toda la era Buenas tardes, Bremejo Buenas Mira, la guisandera de los serranos ¿Cuándo termináis aquí la siega, morena? Hoy de anochecido y saldremos al amanecer Subiremos hasta Pedrola Dice el viejo que allí siempre hay buen trabajo y pagan mejor ¿Qué se le va a hacer? Te echaré de menos Bueno, con esto se acaba la contrata, ¿no es así? Lástima que te vayas, morena Me gustaba verte ¿Y el vino? Si yo fuera el amo no estarías tú a estas horas en la siega ¿Y el vino? Pasa, cógelo tú misma Podía haberlo hecho usted Hago falta allá arriba Se me pasó Ven tú acá, Paloma Ahí está, Me gusta Pein el carO Pré ¡Ah! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Nadie. No ha pasado nada. Sé defenderme. Loquidazo, ¿no? ¿Quién ha sido? Nadie, Juan. Nadie. ¿Y esto? ¿Y esto? Déjala, hombre. Déjala, chica. Pero es que no vas a hablar. Déjala. ¿No ves que tiene miedo de que hagas una barbaridad? Si no lo quieres decir tú, lo diré yo. ¿Dónde están las cosas que tenías que traer? ¿Ha sido ese canalla del verbejo? ¿Seguro? No, no. No vaya, Juan. No vaya. Pues sigue, ¿y tú conmigo? ¿Dónde vais? Eso es cosa mía. De todos. No necesito a nadie. Y nadie lo duda. Pero vamos a ir todos. Yo soy el que manda esta cuadrilla. Y en buena ley lo que sufra uno de los míos, lo sufro yo y lo sufren los demás. ¡Abre, Bermejo, no te escondas! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Abre! 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 ¡Al primero que se mueva, le salto los ojos! ¡Vale, Bermejo! ¡Que se escapa! ¡Abre! 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 ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. No, 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 no. ¡Toma, María! ¡Socorro! 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 Ay, conmigo sí, conmigo ya no, ay, vengo de mi trabajito, y yo no tengo quien me diga, ay, ay, si vengo tarde o temprano, ay, que vengo de mi trabajito, y yo no tengo quien me diga, ay, vengo de mi trabajito. ¿Y ahora qué? Por ahí llegamos a Torleque, a Marguillo y Santa María de los Llanos. Son fincas grandes, algo quedará por hacer. ¿Qué os parece, eh? ¿Y qué más da? Anchas Castilla, ¿no dicen eso? Sí que lo es, sí, que se lo pregunten a mis piernas. Para caminar es lo mismo un sendero que otro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me estoy hartando. Cegamos poco, caminamos mucho. Nadie tiene la culpa. Tú la tienes, tú mandas. Vosotros pensáis lo mismo, ¿verdad? Está bien. Yo no sujeto a nadie. El que quiera irse, que se vaya. Yo sigo. Eso no soluciona nada. Tenemos que continuar todos juntos. Pues venid si queréis. ¿Quién manda a la cuadrilla? Yo mismo. ¿Hay trabajo para vosotros? Y mucho. Demasiadas fanegas para tan poca gente. Eso está bien. ¿Habéis visto alguna otra cuadrilla por aquí cerca? No, señor. ¿Qué pedís? Hombre, nosotros no sabemos cuál es la costumbre por aquí. Íbamos hacia el primer pueblo. No hace falta. Nuestro amo da lo más que se puede dar. Y eso, ¿cuánto es? Pues... Veinte duros, porfa nega. Poco es eso. No es verdad. Tenéis que pensar además que con la siega esta termináis el verano. Ya no tendréis que andar más. Es poco. Muy poco. Será mejor llegar hasta el pueblo. Quizá encontremos algo allí. No lo hay. Ya están cegadas todas las fincas. Menos esta. ¿Alguno de vosotros conoce la comarca? Yo sí. Es la finca de Santa Cruz de la Moraña. ¿Te suena? Ya lo creo. Son muchas fanegas. Veinte duros y mantenidos. Sí. Claro. Entonces venís. Pues vamos. ¿Qué se le va a hacer? Ah, pula. No me gusta. ¿El qué? Toda esta historia. Esos tipos. Las escopetas. Habrá mucha liebre. A lo mejor. Y todo son figuraciones mías. ¿Qué cosa? Nada. Maduro al fincaso. Maduro al fincaso. Maduro al fincaso. Juan ¿Te duele? Eso cierra mal Te dará calentura Ya la tengo Lo mejor será que te acerques luego al pueblo El chico seguirá tu mano Buenas tardes Buenas tardes Busco un médico Pues en la plaza, una casa con balcones amarillos ¿Es algo grave? No, es para mí Un poco de fiebre Que se alivie Gracias Oye, ¿tú crees que es...? Sí, es un segador Mejor será decírselo al cabo ¡Enrique! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ok! ¡A przewas! ¡Ay! 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 Paso Paso He dicho que quiero paso Espera, segador, espera un poco No tengo por qué esperar Eres segador, ¿verdad? ¿Qué va a ser si no? ¡Solo cerrados! ¡Contesta, segador! ¡Habla ya de una vez! ¡Contesta! ¡Ten cuidado, segador! ¡Somos seis! Cuatro oces y dos ataones ¡Y estáis trabajando! ¡¿Qué están trabajando?! ¡¿Pero dónde?! ¿Dónde va a ser? ¡¿Degraciado?! 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 Creo que se llama algo así como... La moraña ¡¿Degraciado?! ¡¿Degraciado?! ¿Habéis hecho contrata? Sí Ayer Ayer ¡Aí está! ¡Veite duros! ¡Guardia! 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 ¡Que vienen los guardias! ¡Arpazos! ¡Que danos! ¡Arpazos! Esto. Una sola. Y guárdate las otras por si te sigue la fiebre. ¿Cuánto le debo? Nada, hombre. Ya me pagarás luego. ¿Luego? Os van a descalabrar a ti y a los tuyos y harán bien. Oiga usted, ya estoy harto, ¿entiende? ¿Qué le ha hecho a esa gente? Mira, toda esa gente son también cegadores. La finca más grande de por aquí es esa, la moraña. El amo no quiere contratarlos a jornal. Ellos no quieren trabajar al estajo. Y así estaban. A ver quién se cansaba antes. Si el dueño con el trigo sin cegar, o ellos sin trabajo. Parecía que el amo iba a transigir al fin y que hoy iba a quedar arreglado todo. Sí. Y nosotros llegamos ayer. Eso. Y ahora ya no hay nada que hacer. Como no sea, echaros a paros. Y lo harán. Yo haría lo mismo. Bueno. Gracias y... Perdón. Desgraciado. Muertos de hambre. Canallas, no tenéis corazón. Robarnos el pan. No podéis largar porque si no os echaremos a palos a todos. Ladrones, ladrones, parcial ladrones. Vendidos. Eso es lo que sois. Unos vendidos. Vamos, cegadores. Que se acaba la mañana. Vamos. Juan. Eh, Juan. Juan. ¿Y tú, Andrea? Dejaros de tonterías y venir. Nos vamos. Juan. ¿A mí qué me importa todo esto? ¿Lo has oído? ¿Qué tengo yo que ver con los del pueblo? ¿Y tú? ¿Y estos? Aquí hay trabajo. Nadie lo quiere y nos lo dan a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Quedarnos aquí. Quedaros vosotros. Yo me voy. Y Andrea conmigo. Claro. Y nos desbaratas la cuadrilla. ¿Y qué podemos hacer después? ¿Y qué podemos hacer? Juan. Tenemos que estar todos juntos. ¿No lo ves? Esto es para todos. Pues por eso. Porque nuestra suerte es la de todos. La tuya. La de estos. La de la cuadrilla. Y la de esa gente también. ¿Queréis que os cuente otra vez lo que pasa? ¿Es que no lo veis? Tú, torcido. Dices que no te importa, ¿eh? Allá tú. Pero yo no puedo segar aquí. Porque segar aquí es, no sé, es... Es como robar. Sí. Como robarle a esa gente. No lo entiendes, ¿verdad? Vosotros tampoco, ¿eh? Tú, viejo. Todo lo que dices es verdad, Juan. Pero ya sabes la falta que nos hace trabajar. Tanta como a ellos. Y más. Porque nosotros pechamos con esta siega aunque nos paguen mal. ¿Y ellos qué? ¿Ellos qué hacen? Adiós. ¡Tienen miedo, Juan! ¡Le tienen miedo a esa gente! ¡Eh, tú! ¿Dónde vas? Me voy. ¡Vuelve! He dicho que vuelvas con la cuadrilla. Yo ya no estoy en la cuadrilla. ¡Maldito seas, caralla! ¿Te vuelves con la cuadrilla o te desnobas algo? Mejor será que no me toque. Desgraciado, muerto de hambre. ¡Vamos, senadores! ¿Qué hacéis inquietos? ¡Venga, apagados! ¡A cegar! ¡A trabajar, he dicho! ¡Venga! ¿Qué esperáis? ¡Homero! ¡No me oí, he dicho que os pongáis a trabajar! ¡No me oí, he dicho que os pongáis a trabajar! Bueno, ¿qué esperáis? Necesito segadores. ¡A jornal! Hay trabajo para todos. Para los del pueblo también. Las condiciones, las que ellos dijeron. Los que quieren trabajar, que se vengan conmigo. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Vamos a por ella! ¡Cójala, chicos! ¡A la derecha, señor! ¡Eso es cabrón! ¡A la derecha, señor! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Dolores está demasiado consentida. No se la puede dejar sola. Siempre se escapa. ¿Qué? ¿Han comido ustedes ya? No, todavía no, no señor Ah, pues vénganse con nosotros Mi gente está acampada cerca de aquí Ya alguna sombra hay ¿Eh? Sí, y se agradece ¿Van ustedes hacia Pedrola por un casual? Pues sí señor, hacia allá vamos Eso está bien, así haremos el camino todos juntos Me llamo Merlín Merlín, el de los títeres Pues andando, vamos ¿Y el mar? ¿Cómo será? ¿Tú lo has visto? Sí, cuando era soldado ¿Y cómo es? No sé Grande Lo llena todo, todo hasta el horizonte Azul O verde No sé, no se puede explicar ¿Y dónde está? Hacia allá, lejos Pasando las montañas Me gustaría ir Me gustaría ir a cualquier parte Es la primera vez que salgo de casa Mi gente se ha ido muriendo O sea, marchada las minas a la ciudad Yo no tengo a nadie allí ¿Y tu hermano? ¿Qué más le da Juan un sitio que otro? Solo tiene las manos para trabajar Y eso siempre vale algo ¿Así que te irías? Sí Lo iba a sentir mucho Que lo iba a sentir mucho ¿Por qué? No sé No lo puedo explicar Como el mar Como el mar Son mis cabellos negros Mare del arema Como la entrina Mientras mi amor querido Lo tiene y tiene de plata fina Que yo no reparo en pelo Porque si es menece Tú me fíjate Me quedaré en pelo A cariño mío por tu querer ¿Qué quieres? Nada, mujer Verte Verte dormir No, Juan no está Y los otros se han ido a ver los títulos ¿Me tienes miedo? ¿Por qué? Yo no soy el vermejo No tomo lo que no me dan Hace muy buena noche Te desperté No vi a nadie Estabas dormida Cuando duermes eres distinta Siempre soy igual No, tú sabes que no Cuando estás despierta me odias Y yo Yo quisiera preguntarte una cosa Eso Va a ser siempre así No se puede acabar nunca Nunca No sé Yo quisiera que sí Dormir es bueno Pero de día De día Pienso Veo cosas Me acuerdo del miedo Y el hambre Y la pena Y os veo Vosotros que habéis tenido la culpa Los tuyos Tú No es bueno vivir así No es bueno A veces me digo Si no es mejor olvidar Olvidarlo todo Y no puedo No puedo Estáis ahí delante tu gente Y tú Y tengo que recordar y odiarte Mira Me gustaría ayudarte Y que tú me ayudarás a mí ¿Quieres? ¿Qué hay que hacer? No sé Mirarnos Vernos Así Tal como somos ¿Quieres, Andrea? ¿Quieres? Bueno Bueno ¡Eh! ¡Felicero! ¡Los cegadores! ¡Qué alegría! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Los cegadores! Toma, hombre Echa un trago A ver qué te parece Este vino ¿Os ha gustado el espectáculo? Ah, todo Muy bien, muy bien Muy bien ¡Sí! ¡Tome, muy bien! ¡Hay que remojarlo! ¡Vamos! ¡Fuelo! 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 ¡Gracias! 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 Nada. Hay máquinas. O van a venir. O ya han estado. Solo nos queda un sitio por aquí cerca donde podamos ir. Es una finca que tú conoces. Me has hablado de ella. Sí, la de Miguel Esteban. Esa. De la siena, segadores. De la siena, segadores. De la siena, segadores. ¡Viejo! ¡Eh, viejo! ¡Antiago el viejo! ¡Espera, viejo! ¡Eh, mirad! ¡Antiago! 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 ¡Eh, Santiago! ¡Antiago! 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 ¡Santiago! ¡Santiago! ¿Cómo vas? Mal. Me voy a morir, ¿verdad? No, hombre, no te vas a morir. Estás molido solamente. Y unas heridas en la cabeza. Has cogido mucho sol también. Sí. Mucho sol. Estaba loco. ¿Sabes escribir, Juan? Sí. ¿Me quieres hacer un favor? Escríbeme una carta. Mejor será que descanses. No, por favor. Ahí en mi alforja encontrarás con qué. Hoy me he pasado el día pensando en ti. En lo lejos que estás tú. Y estoy yo. Y lo solos que estamos los dos. y he pensado que sería bueno que te escribiese una carta como las que te escribía cuando nos pusimos de noche, que yo era soldado en Badajoz. Y por eso es el motivo de escribirte la presente y que me la escribe un compañero que se llama Juan Díaz y es ese que le tuvieron tantísimos años preso sin razón alguna según yo veo las cosas y según yo las sé. Lo has oído, ¿verdad? ¿El qué? Ya sabes el qué. Juan Díaz, que es ese que le tuvieron tantísimos años preso. Sin razón alguna. Tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Sí. Desde niño recuerdo que en mi casa, en la casa vieja, siempre se hablaba de vosotros, de los días, y siempre para maldeciros. El pueblo era pequeño, el odio grande y un día tendría que estallar por algo, por cualquier cosa. Por esa mujer. La mujer de tu otro hermano. Marcial. Esa mujer era un demonio. Marcial la trajo de no sé dónde, un demonio. Encelaba a todos los hombres y a todos engañaba. Juan y Salvador se pelearon por ella y se amenazaron de muerte. No sé. Me acuerdo que la gente corría y gritaba, han matado a Salvador. Han matado a Salvador. Juan no mató a Salvador. Lo sé. Pero todo lo señalaba él. Todo. Solo hacía falta que alguien hubiera dicho la verdad. Vosotros. Tú. Fue Marcial. Yo lo vi. Yo vi con mis propios ojos cómo lo mataba Marcial. Por entonces, la casa vieja era fuerte. Estábamos todos juntos, aunque solo fuese para odiar a los otros. Marcial era de nuestra misma sangre, el hermano pequeño, el preferido de la madre. Ella siempre ha creído que fue Juan el que había matado a Salvador. Y aún lo cree. Nadie de la casa vieja habló. Yo tampoco. Y ninguno mejor que yo sabía la verdad. Marcial se fue del pueblo con su mujer. Con esa maldita mujer. ¿Quién sabe dónde irían? Alguien... Alguien dijo una vez que... que Marcial había muerto. Pero de esto hace ya muchos, muchos años. Casi tantos como los que Juan estuvo preso. Encerrado por no hablar vosotros. Por vuestro silencio. Por vuestro silencio. Al principio... no me di cuenta del mal que había hecho con mi silencio. Luego... temblaba pensando que podían condenar a muerte a Juan... por algo que yo había visto hacer a Marcial. Después... después le perdonaron. Respiré. Pasaba el tiempo. Y yo pensaba en Juan. Te veía a ti. Hubiese querido hablarte entonces. Hacer cualquier cosa. Pero ya era imposible. Ya me odiabas. Salvador está muerto. Y descansa. Yo... Yo te quiero bien, Andrea. Y quiero... y quiero vivir. Se ha dormido. ¿Está bien? Sí. Sí. Hace buena noche. Sí. Podríamos salir mañana. Hay trabajo en Torrenueva. Bueno. Descansar. que día. Andrea. Andrea. No tienes nada que decirme. No tienes nada que decirme. niña. No tengo nada que decirme. Vamos a ir. Anda, díselo. Hemos pensado, si usted no tiene inconveniente, en pasar la noche en el pueblo, en su almacén. Y así de mañana ya nos ponemos en camino para casa. Entonces la mía es la última chega que hacéis. Sí. La última. Por este año sí, señor. Ya no se puede apurar más. Bueno, hombre. Pues a ver si se ovea el año que viene por Torre Nueva. A lo mejor. Ah, y no os pago ahora, no sea que con la fiesta y la alegría os vayan a robar. De modo que tú te pasas mañana tempranito por casa y el mayoral te liquidará. Ya sabes dónde está, ¿no? A la salida del pueblo. Sí, señor, sí. Bueno, pues con Dios. Adiós. Y podéis dormir en el almacén. Gracias. Vamos, que es la última. La canela y el limón, me voy a poner en mí. La canela y el limón, rebujo con el almirio y así me huele tu carne cuando yo me arrimaba a ti. Veo en el campo, de estrella a estrella, mientras pasas lo amo. Mañana nos iremos, Andrea. Sí. Nos pondremos en camino toda la cuadrilla. Mañana iremos a casa. Me gustaría que la ciega durara siempre. Ir trabajando juntos. Ver otras gentes. Otras tierras. ¿No quieres volver? No. Me da miedo. Ahora todo lo que yo quiero está cerca de mí. Allí será lo mismo de siempre. Lo de antes. Es bueno ser amigos, Luis. Allí no se puede. Había pensado irme. ¿A dónde? No sé. A la capitán. A servir. Quizás fuera lo mejor. Te escribiría. Y vendría al pueblo por la fiesta. A verte. No, Andrea, no. Tienes que volver. Con todos. ¿Para qué? Para estar conmigo. Yo te quiero, Andrea. Y yo te pido perdón. Te quiero, Andrea. Perdóname por no haberte querido. Perdóname, perdóname. Te quiero, Andrea. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Andrea. 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 Se ha levantado viendo. ¿Dónde estarán? Por ahí, bebiendo. ¿Qué te pasa? Nada, pensaba en Juan. ¿Y qué? Que me estará buscando. Ya vendrá. ¿Y los otros? ¿Tienes miedo? ¿De qué? De Juan. De que venga y nos vea aquí solos. ¿Qué haces? Me voy a casa del amo. De todos modos tenía que ir mañana temprano a cobrar la contrata. ¿Lo dijo? ¿Y dónde vas a dormir? ¿Tú crees que podré dormir? Mañana os juntáis allí conmigo, ¿eh? Y luego nos iremos. Pa' casa. Luis, siempre hay que cumplir lo que se jura, ¿verdad? Claro. No. 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 Hasta mañana. ¿Y Andrea? En el almacén. Yo me voy a acercar a casa del amo y así mañana por la mañana... Tú no vas a ningún lado. ¿Qué te pasa, hombre? Nada. Solo quiero hablar contigo y luego cumplir algo que he jurado. ¿No te imaginas lo que es? Juan, yo no te tengo miedo. Pero escúchame. Debes saber algo. Lo único que sé es que yo no maté a Salvador y sin embargo me tuvieron diez años encerrado. Tú sabes lo que son diez años. ¿Y sabes tú quién fue el que me cargó con la muerte de Salvador? ¿Tú lo sabes? ¡Sí! Andrea y yo fuimos con la cuadrilla solo por una cosa, para estar seguros de que habías sido tú. Andrea, ¿te lo ha dicho? ¿Y qué importa quién? Lo único que importa ahora es que fuiste tú. ¡Tú! ¡Tú! Luis el torcido. He jurado matarte. Allí delante de Salvador, se lo juré a Andrea. ¿Qué dices, Carlos? ¡No te marques! ¡Sí! ¡Andrea! Tuve que jurarle que te mataría. ¡Que mataría a Luis el torcido! ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¡Lucha! ¡Cara a cara! ¡Lucha! Dime solo una cosa. Andrea. Andrea sabía todo esto. ¡Sí! 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 Está bien. Aquí estoy. ¡Ven! ¡Eh, segadores! ¡Eh, amigos! ¿Quién quiere vino? ¡Vamos! ¡Echar un trago! Tú sabes dónde voy. ¿Y dónde estaré? Espero, Juan. Espero. Espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Ostras! No duermes ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Juan? Luis el torcido me espera ¿Para qué? Contéstame, ¿para qué? Ya sabes, ¿para qué? ¡No, Juan, no vayas! ¡Más sangre, no! ¡No tienes que matarla! ¡Yo la quiero! Sí Le quiero ¿Y a mí? ¿Me quieres? ¡Juan! ¡Tú eres mi hermano! ¡Sí! Un hermano que ni siquiera conocías ¿No te acuerdas, Andrea? Dijimos que había que estar seguros de que era él ¡Fue él! ¡Él! Lo sabes, ¿verdad? No, yo no sé nada, ni tú Yo sí, yo sí Santiago el viejo también ¿Y tú? ¡Y tú! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Fuel! ¡Fuel! ¿Y qué? ¡No puedes perdonar! Sí Hubiera podido Yo volví a casa, ¿comprendes? Con los míos Contigo Con él también Yo solo quería olvidar Vivir Vivir Y tú me empujaste Tú me recordaste que tenía que odiar ¡Está bien! ¡Le odio! Y ahora le mataré Ahora pagará todo mi sufrimiento Y el de mi gente No saldrás No saldrás No tienes que matar a mí primero Su enemigo es mi enemigo Y si tú le odias Yo también a ti ¡A Andrea! Yo he perdonado, Juan Perdona tú No Tengo que matarle No lo harás ¡Te juro que no lo harás! Yo también he jurado a Andrea smashed No 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 ¡No No No Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miego! ¡Miego! ¡Se van a matar! ¡Se van a matar! ¡Se van a matar! ¡Los caballos! ¡Miego! ¡Miego! ¡Juárez! ¡No os escuchan! ¡Fuera! 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 ¡Estaros quietos! ¡No atarcaros! ¡Fuera! ¡¡Juan! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quietos! Ahora escuchadme, ¡sois un par de desgraciados! ¿Me oís? ¡Partiros el corazón si queréis! ¡Mataros! Os dejaremos, pero al que quede vivo, juro por Dios que lo matamos nosotros. La tierra es grande. Cabemos todos juntos. Cabemos todos juntos. Cabemos todos juntos. Cabemos todos juntos.